Música Muchachos, ¿qué tal? Nuestro semillero se llama CEEMA, Semillero de Economía, Educación y Medio Ambiente. Hacemos parte de la Facultad de Economía y nuestro docente tutor es Leonardo Caraballo. ¿Has pensado en contribuir a la erradicación de la pobreza y la desigualdad? Si es así, te invitamos a que hagas parte de nuestro semillero CIPI. Es el semillero de pobreza y desigualdad de la Facultad de Economía, liderado por la profesora Catalina Chacón. ¡Ciebra tus ideas y te deseo a tu futuro! ¡Ven y participa!